El coronavirus ha dado una tregua a Emmanuel Macron, pero la indignación popular en Francia está lejos de desaparecer. Tras el pico de la pandemia, los chalecos amarillos han vuelto a salir a las calles de diferentes ciudades del país este sábado para recordarle al presidente que sus reivindicaciones para una mayor justicia social siguen vigentes. He estado con los chalecos amarillos desde el principio porque ya no tenemos libertad, ya no tenemos poder adquisitivo y todos estamos disgustados. Seguimos saliendo a la calle porque necesitamos que nos escuchen más, nos damos cuenta de que intentamos ser amables con el Parlamento y hoy no hay resultados, las cosas están empeorando. Los altercados no han tardado en llegar a París, la policía ha detenido a más de 150 personas en las protestas, los agentes han utilizado gases lacrimógenos contra los manifestantes y ha habido daños en el mobiliario urbano.